Contexto Ambiental A mí también, Marcela, es un gusto volver a encontrarnos aquí en este espacio. Resulta que este año ha sido un año seco, como lo fue 2019. En contraste con 2018, que fue un año que llovió mucho. Por esos últimos días, algo de lluvia ha caído. Bendita lluvia. Cuando ha llovido en la noche, incluso fuera de la ciudad, esta amanece con un fragante aroma de gobernador. Las microbotas de humedad suspendidas en el ambiente nos traen hasta nuestras raíces, hasta nuestras narices. El perfume del desierto recién llovido en la forma de los aceites esenciales de esta planta, conocida como la farmacia de los pobres. Es un respiro de tantas madrugadas resecas en que el aire de la ciudad huele a excremento de vaca. La lluvia en el desierto es un gozo, una bendición. Las plantas aceleran su metabolismo ante la presencia de la humedad. Los ocotillos se forran de hojas para reanudar la fotosíntesis y volver a crecer. Igual, la sangre de grado. Argustos y cactos estallan flores de colores extravagantes para anunciar a los polinizadores la disponibilidad del dulce mezcal, que es la moneda de cambio para que les ayuden a tener sexo con otras plantas, transportando su polio. No solo son abejas, también son abejas, moscas, mollotes, murciélagos, colibríos, pero también son abejas, docenas de especies leyes, no solo las europeas con las que estamos más familiarizados. Abejas verdes, abejas negras, abejorros, colores, abachos. La disponibilidad de este néctar es vital para todas las faunas que él se alimenta. La súbita profusión de insectos por la profusión de néctar es alimento para un gran número de depredadores. Pequeñas lechuzas, papamoscas varios, papacaminos de la humedoca, murciélagos. Algunos de estos sentirán, a su vez, la opresión de los que siguen en los niveles de la pirámide jerárquica. Las zorras, los oyotes, los coyotes, los gatos monteses, las aguilillas, los jalcones. Las hierbas y el follaje contaminan alimento de conejos y de liebres, de hervillas y de quichimocas. Estar en el desierto uno o dos días después de una lluvia es estar en medio de la locura exuberante de la vida. Hay flores, insectos y arañas por todos lados, cantos de aves, una paleta alucinante de colores. Todo en sobremarcha, todo al ritmo de quien corre o cuesta abajo. Todo preparándose para el sueño que llegará ineludiblemente con la fe. Si la humedad intensifica los aromas, siempre he creído eso. ¿Lo compartes? Sí, claro. De hecho, fíjate que hay un aroma, el de la canción de Guadalajara, Guadalajara, la tierra mojada, que debe a una proteína que genera unas bacterias que viven en el suelo. Y tiene un nombre, geoclina. El honor a la tierra mojada es la geoclina transportada por las pequeñas gotas de humedad de cuando llueve. Sí, es evidente y identifica absolutamente toda la humedad en el ambiente. Ahora, también no estamos muy acostumbrados, como gente de desierto y calor seco, cada vez que hay humedad hay una sensación como de incomodidad, de que no somos de aquí, que esto no es lo nuestro. Sí, y en parte porque en nuestra ciudad, y esto que lo mencioné hace años, están muy bien preparadas, muy mal preparadas para la lluvia. En contraste de ciudades como, por ejemplo, Tuxón, que con poco dinero, con inversiones bien juiciosas, han hecho una infraestructura verde que les evita los daños por la lluvia. Es Tuxón, y me refiero a Tuxón no porque es una ciudad de Estados Unidos, sino porque es una ciudad de tamaño similar a la zona mesoculina de la laguna, y con un régimen de lluvia muy similar y de temperatura. Climatológicamente nos parece muy mucho. Allá han tomado esta decisión, y realmente les ha ido muy bien, han ahorrado un montón de daños, etc. Pero sí coincido contigo, la lluvia nos saca de lo que somos, lo vemos en la manera en que manejamos. Llueve y pareciera que nuestra habilidad de manejar bien un vehículo de motor se reduce drásticamente como si hubiera una sensibilidad a la humedad respecto a nuestras habilidades de conducir. Pero en el fondo, en el fondo, es lo que es una verdadera bendición para nosotros. Claro, por supuesto. Y Francisco, ¿cómo ves el ambiente? ¿Es propicio para el cuidado de nuestra riqueza medioambiental? ¿Crees tú que estamos muy distraídos en otro tipo de aspectos? Y la vinculación que existe entre este descuido y este deterioro tan importante que hemos generado del medioambiente con el momento que estamos viviendo. Sí, en realidad es un descuido que lleva ya demasiados años. No es de ahorita ni es por emergencia, ¿no? Siempre nos decimos cuando hay una campaña política para alcalde, para gobernador, para diputados, para presidentes. El tema ambiental es el último, el último que se trata, si es que se trata, ¿no? Y debemos tomar conciencia nosotros, los gobernantes, que el distrazo, el piso, de donde surge todo lo que somos, de donde surge todo lo que tenemos, es de la naturaleza. No hemos de las vidas demasiado artificiales como para darnos cuenta de eso. Debería ser natural, darnos cuenta de eso, ¿no? Pero claro, si te la pasas en una oficina con aire acondicionado, en un coche con aire acondicionado, rara vez entras en contacto, pues cualquier fenómeno meteorológico te saca de onda, un te regalo, una lluvia, una granizada. Pero sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo consciente todos y todas por volver a conectar con el sitio en el que venimos, que es la naturaleza. Muy bien, Francisco. Bueno, pues nos quedamos con todo esto que nos traes. Lo que sí es verdad es que algo le pasa a todo lo verde, a todo lo que está en nuestro entorno cada vez que llueve. Brillan las hojas, por supuesto se limpia el follaje después de tantos días de secas. Y hace que la ciudad tenga un aspecto más amable. El verde, sin duda alguna, ya está muy, muy relacionado, muy asociado con la vida y con la esperanza y con las emociones positivas. Y creo que nos hace mucha falta eso. Claro, claro. Nos hace mucha falta eso. Muy bien, Francisco, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en el contexto del medio ambiente. Qué bueno que fue sábado y qué bueno que nos pudimos encontrar. Muy bien, igualmente. Mucho gusto volvernos a ver. Hasta luego.